Tenemos a don Gabriel Araujo, que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola. Muy buenas noches, amigos. Un saludo. Un placer. Don Gabriel, vamos rápido porque son muchísimas cosas las que tenemos que contar. Dice usted que en Madrid, en el escrutinio de voto CEDA, se tienen dos actas diferentes a algo que no está contemplado en la Loret. La primera acta es del 29 de julio, que colgaron en las puertas de un local de la Casa de Campo, y tiene unas cifras de votos y está firmada por unos apoderados. Pero al otro día hicieron otra acta para evitar enviar a la Junta Electora Central, en la que cambiaron las cifras de votos y además vienen firmadas por otros apoderados del Partido Socialista diferentes, que no figuran el día anterior. El nuevo apoderado, Alberto Cachitnero, casualmente es el abogado que puso los recursos del voto nulo del Partido Socialista ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Vamos a ver primero el documento 1. Ese es el documento 1, donde es el acta del día 29 de julio, fotografiada en Casa de Campo. Número de votantes 44.833 votos y en blanco 286. Y ahora vamos a poner el documento 2, sorprendentemente, es el otro día, domingo 30 de julio, con el escrutinio general ya terminado, apañan una nueva acta cera en la que desaparecen 23 votos en blanco junto con sus votantes. Y aparece un nuevo apoderado del PSOE, Alberto Cachitnero, el abogado de los recursos del voto nulo. Bueno, señor Araujo, explíquenos esto. Bueno, es inexplicable porque el acta de escrutinio es un acta que es un documento público que da fe de lo que se ha contado y de lo que se ha encontrado en esos votos de españolas residentes del exterior. No es posible hacer una versión para el público, digamos, o para la prensa, y otra versión para enviar a la Junta Electoral Central. Esto es completamente irregular. Esto realmente no lo contempla Laroreg y es una severa irregularidad porque además es una alteración incluso en la cantidad, en el censo, ¿no? Es decir, si antes habían contado 26 votos en blanco y por ende 26 electores más, ¿qué ha pasado con esos 26 electores? Por lo general puede pasar que se hayan olvidado de contar que aparezca una caja como pasó en Asturias, que es muy irregular, pero que se quiten votos es realmente sorprendente, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, bueno, este es el señor, vamos a poner el documento donde el señor Alberto Cachinero, pues fue el que inició, ahí lo tenemos, las demandas precisamente contra el Supremo y el Tribunal Constitucional por los votos nudos. O sea, era el apoderado que salía ahí, ¿no? Sí, no hay ningún problema si estaba en la Constitución de la Mesa el día anterior. Es que esto es muy importante porque esto está completamente regulado por la LOREG. Tiene que cumplirse unos protocolos y tal cual lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se tiene que constituir una mesa, la mesa, antes de proceder al escrutinio del voto cera. Por tanto, habría que saber si este apoderado estaba en la Constitución de la Mesa, porque esto de poner a uno y poner a otro y de repente ahora me cambio y me pongo yo, porque tal y cual y porque es al otro día, o sea, es irregular que se haga un día un acta y el otro día se retoque y se haga otra vez el acta y otra vez se convoque a los apoderados. Esto es completamente irregular. Por eso hay que ver si esta persona también estaba ahí en la Constitución de la Mesa, ¿no? Don Gabriel, y aparte, lógicamente, ustedes están haciendo ya una labor muy importante, pero Sánchez quiere pagarles con sanciones. En este caso vamos a enseñar un documento donde comienzan a llegar las sanciones de Pedro Sánchez por no identificarse los escrutinios, siendo actos públicos en los que no es necesaria la identificación. Sancionan a una señora por no identificarse en la primera, pues sí se identificó, finalmente sin tener la obligación legal de hacerlo. 600 euros de multa, ahí lo tenemos. Otra ilegalidad más. Es sorprendente, además yo he sido testigo directo de ese caso, porque yo estaba allí y también estuve todo el día en el escrutinio del voto Cera, recordemos que esto fue el día 28 de julio, y realmente la señora tenía toda la razón de que no tienen por qué identificarse, porque es un acto público, es decir, ¿qué hacían ahí los policías? A nosotros, a mí también me exigieron identificar, ¿qué hacían estos funcionarios policiales? Están coaccionándonos, presionándonos como si para que nos fuéramos de ahí. Nosotros no estamos haciendo nada, estamos sencillamente mirando cómo estaba sucediendo el escrutinio del voto Cera, punto. Porque es público, es un acto público, no tiene por qué identificarse nadie. La identificación de un ciudadano está claramente tasada en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana y es únicamente cuando se está cometiendo un delito o se va a cometer, son los dos únicos supuestos por los cuales la fuerza de orden público puede identificar a un ciudadano. Ahí nos identificaron a todos, nos han pedido el DNI a todos como si fuéramos delincuentes, la señora evidentemente dice yo no estoy haciendo nada, lo dice precisamente en esa instrucción, pero bueno, le han caído 600 euros de multa, es realmente inexplicable. Lo que está claro es que los políticos no quieren que estemos ahí, parece que a la ciudadanía les molestamos, los profesionales auditores les molestamos, a mí me echaron del escrutinio del 28M también inexplicablemente, sin hacer absolutamente nada, me dijeron, oiga, ven un policía, me acompañan a la puerta, oiga, usted no puede entrar, tenemos orden de que usted no entre. Digo, pero ¿por qué yo no entre? Yo soy un profesional, un auditor de sistema, que además me dedico a esto, ¿no? Sin dar explicaciones, pues me sacaron del 28M y el 23J, pues me rodearon ocho policías para ir subiendo una identificación, es realmente escandaloso. Bueno, pues vamos ya al escándalo que ya hemos ido anunciando, porque la primera foto que vamos a sacar es las actas en blanco prefirmadas para que después se rellenen los votos como se quieran. A ver si nos ponen la foto, ahí lo tenemos. Las actas del Congreso en blanco ponen que han votado tres electores. Entonces, explíquenos eso, porque estamos hablando del escrutinio popular realizado el pasado 6 de octubre en Ávila, donde ustedes descubren esto. Exactamente, hemos estado coordinados a través del Observatorio por la Transparencia Electoral y a través del Grupo España es Nuestra de Teleram que hace la implementación logística y autorizaron en Ávila a que podamos fotografiar. Estas son fotografías que he sacado yo con mi dispositivo, es decir, que solamente es la mitad de las actas. Y yo solamente con la mitad me he encontrado con una cantidad de pruebas como esta que usted está enseñando y efectivamente es un acta que está en blanco, ahí es para rellenar la cantidad que se quiera y dice que son tres electores. Pero si pasamos a la siguiente acta, estamos escaneando dos actas, el acta de sesión para el Congreso y la del Senado. Ahora, si pasamos a la del Senado... Pasamos al siguiente acta... Vemos que es la misma mesa, aparecen los mismos tres electores, pero de repente ahí aparece un chorro de votos inexplicables, sesenta y pico, cincuenta, o sea, uno se pone a sumar y evidentemente hay mucho más de tres electores. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa cantidad de votos para el Congreso de los Diputados? ¿A qué partido ha ido? ¿A qué partido han ido todos esos votos que aparecen correctamente censados y escrutados en el acta del Senado? Pero aparecen en blanco. Pero luego hay una inconsistencia, evidentemente, en la cantidad de votos que estamos viendo allí con la cantidad de electores que pone que son tres. Evidentemente no son tres, son muchísimos más, porque evidentemente aquí las cuentas no cuadran. Bueno, vamos con el documento 7, donde directamente no consta a quién votaron estos 415 electores, que lo saca usted de ahí. ¿A quién votaron esos 415 electores y a quién se le imputaron esos votos? O sea, cuando ven ustedes estas actas, lógicamente ven que no se cumple ni siquiera el formalismo que marca la ley. Claro, este es el tema que tenemos que realmente, el acto del escrutinio es precisamente acreditar a través de estas actas, dar fe pública. Esto es un documento muy importante, pero aquí nos encontramos con muchísimos sobres. Este es uno de los tantos, solamente los que he fotografiado. Yo recuerdo que el otro equipo estaba fotografiando otro tanto y han encontrado otro tanto de regularidad. En este caso, 400 y pico votos, que son muchos para una demarcación como Ávila, que es pequeña, pues realmente no sabemos a dónde han ido esos votos, porque no existe ni el acta de sesión para el Congreso de Diputados, ni el acta de escrutinio, que son dos actas, recordemos, el acta de escrutinio es el que se cuelga normalmente fuera, que se pone fuera en la puerta del local. No existía tampoco el acta de escrutinio del Senado ni el acta de sesión del Senado. O sea, no había absolutamente nada, con lo cual no sabemos todos esos votos a qué partido han ido. Bueno, vamos a poner el documento número 8, que tampoco se encuentra a quién van estos 382 electores. A ver si lo ponen en pantalla. Es que si empezamos a sumar, Jesús, estamos hablando de una cantidad muy significativa de votos que no sabemos a qué partido han ido. Sumamos 415 más 300 y pico. En otro he encontrado 790. Vamos a poner otro documento que usted ha aportado, donde tampoco se sabe a dónde van 351 votos. ¿Sabes si no lo ponen también en pantalla? Ahí lo tenemos. Efectivamente. Este es el tema. Empezamos a sumar todos esos votos, y son muchísimos votos, sobre todo, para una demarcación territorial como Avila, que es pequeña y con lo cual ya 800, 900 o 1.000 votos, ya es un diputado. Recordemos que en Madrid 1.200 votos se decantaron en favor de un diputado más para el Partido Popular. Imagínense en Avila lo que significa más de 2.000 votos solamente de los que he fotografiado yo, solamente de la mitad. Y es que tenemos que ver ahora el otro compañero lo que ha pasado también. Estamos sumando a eso 350, 300 y pico, 400. En otra mesa hay 790 votos sin dueño. Y esto es realmente gravísimo, ¿no? Bueno, y luego ya la guinda del pastel, donde se demuestra que directamente no se ha cumplido la Loret, ni se han cumplido las indicaciones que decía la Junta Electoral Central a las juntas electorales provinciales, es que el escrutinio general nos ha hecho según la ley. Y ahí vamos a enseñar el vídeo que nos ha mandado usted, donde directamente los sobres, donde estaban metidas las actas, estaban cerrados y bien cerrados, y sin contar, a no ser que en Avila tengan rayos láser y los vean como hacía Superman. Vamos a verlo. Bueno, nos hemos montado con este sobre que está sin abrir. Hemos ya chequeado, el barrio por abajo. Estamos hablando de San Pedro. Esta mesa está sin abrir, 171. También ocurre lo mismo, 172, de San Pedro, que también está sin abrir. Sobre sin abrir, o sea, es donde se ha sacado el acta. Y bueno, de momento es lo que no se encontraba. Señor don Gabriel, si esto está pasando en zonas normales, ¿qué estará pasando en zonas como Cataluña o las Vascongadas, donde las trampas están aseguradas por esta gente, y además donde no se puede llegar a un control efectivo de incluso de las mesas? Esto es un poco lo que nos preguntamos, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es ayudar y acompañar a las autoridades a investigar todo este tipo de cosas y que en las próximas elecciones no ocurran, ¿no? Entonces, también entendemos por qué nos deniegan. Cuidado que aquí, en caso de Ávila, sí nos han autorizado. Y además tengo que decir que nos han atendido de manera maravillosa. La audiencia policial de Ávila continuamente venía a ofrecernos, si queríamos algo, si necesitamos lo que sea. O sea, súper bien atendido. Entonces, sinceramente, es de agradecer. En Pontevedra también hemos podido fotografiar esas actas, aunque faltaban secciones enteras. Nos han autorizado en La Coruña también. Estamos prontos para la reunión con la secretaria para poder acordar una fecha y proceder a ese fotografiado. También en Navarra. Pero el resto de sitios nos han denegado, los sitios que se han solicitado. Concretamente en Andalucía, todas las juntas electorales provinciales de Andalucía nos las han denegado y es importantísimo que la comunidad autónoma que más votantes hay. Estamos hablando de más de 8 millones y medio de electores. Y esto es realmente gravísimo que nos denieguen esa autorización. Y la pregunta es por qué, ¿no? Si está todo bien hecho, si ellos dicen que está todo controlado, que no hay ningún problema, que no se puede poner en duda el sistema, ¿por qué no quieren que hagamos esto? Que es sencillamente una práctica de transparencia electoral, ¿no? Y de actividad ciudadana, ¿no?